Los reyes Felipe y Leticia han regresado a la zona cero dos semanas después de su caótica visita a Paiporta. Un regreso que ha estado repleto de momentos muy entrañables. ¡Vivan los reyes! Así recibía el municipio de Chiva a don Felipe, 56 años, y doña Leticia, 52 años. Una imagen de cariño y agradecimiento que nada tiene que ver con la tensión que los monarcas vivieron en su primera visita a Paiporta. Han pasado 20 días desde que la riada arrasara con todo llevándose consigo 219 vidas y a pesar de las especulaciones, los monarcas cumplían con su promesa y han regresado a las zonas afectadas para demostrar su apoyo y compromiso a todas esas personas que lo han perdido todo. A lo largo de su paseo por Chiva, don Felipe y doña Leticia se han interesado por las historias de las miles de víctimas, por el estado de las viviendas más afectadas, y no dudaban en trasladarse hasta el Barranco del Pollo para conocer en primera persona las tareas de reconstrucción que se están llevando a cabo. Han sido testigos en primera persona de la magnitud del desastre, imágenes que contrastan con lo vecinos tienen una petición clara, que no se les olvide, que no les dejen solos. No hay crispación hay deseo de que lleguen los reyes, han trasladado desde vamos a ver después de tener la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Al margen del cometido principal de esta visita, que no es otra que mostrar su apoyo incondicional a los valencianos, son muchos los momentos que han evidenciado la faceta más cercana de la pareja real, concretamente de la reina Leticia. Nada más llegar, los reyes se dirigían a todos los vecinos, momento en el que una niña de tres años corría a los brazos de la reina Leticia protagonizando una de las imágenes del día. ¡Gracias!